Música El primer cocinero ha empezado como ustedes pueden ver, según miran para él a su derecha, los cocineros harán los siguientes planos. Música El primer cocinero de la localidad de Barca Rota es el alma de este certamen. Me comunica que una vez que estén todos los cocineros... Están puesto delante de mi posición, cocinero de la localidad de Barca Rota que ya por extensión hace la tarde. Vamos a tener el placer de denunciar unos garbanzos, José Manuel, Duñez y Morena. Música 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 Cuarto premio va para el cocinero profesional, don José Manuel Núñez entrega el premio el responsable de Cárnica Esposa. Un aplauso. Música Música Tercer premio de hoy va para el cocinero profesional, don Javier Lazo de Barca Rota entrega el premio a don Fernando Balbuena, gastrónomo. Música Música Segundo premio va para el cocinero profesional, don José Antonio Lazo entrega el premio el alcalde presidente de la localidad de Barca Rota, don Alfonso Maciás Gata. Recoge el premio Javier García ya que el cocinero se ha tenido que ir por compromisos laborales. Música Música Primer premio de este tercer certamen gastronómico para cocineros profesionales va para don Juan Miguel Palacios con 72 puntos, entrega el premio don Juan Parejo, consejero de la presidencia del gobierno de Extremadura. Música Enhorabuena. Música Música